Por otro lado, habíamos señalado que estos principios tienen que ser adecuados en referente a lo que son los principios que nos llegan a regir justamente las normas que son emanadas por ISO 9001. Habíamos ya ingresado un poco acerca de lo que son las normas. Bueno, habíamos visto ya ingresando a lo que es el sistema de estandarizado ISO 9001, habíamos visto los componentes que tienen que ver, habíamos visto también en qué consiste un sistema de gestión, habíamos señalado cómo los mismos tienen que interactuar para que se pueda optimizar el proceso educativo. Y voy a buscar así la calidad educativa, ¿no? Habíamos señalado también los componentes que rigen justamente el sistema de gestión de calidad, del cual es liderazgo, recursos, contexto, la parte de conocer riesgos, procesos, mejora. Habíamos mencionado en cada uno de ellos y también a su vez habíamos mencionado que este procedimiento ISO 9001 tiene un planeamiento, ¿no? Que se llega a caracterizar en lo que es planificar, realizar, verificar y actuar, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a ver justamente acá, les voy a compartir. Gracias. Gracias. Les voy a compartir justamente un documental para que podamos empezar a graficar e introducir justamente la sesión de hoy. Gracias. 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 ¿Se puede escuchar? ¿Me pueden confirmar? ¿Se está transmitiendo? ¿Se está compartiendo con sonido? ¿Se escucha, doctora? Muchas gracias. Y se dio cuenta que pasó el tiempo de la bonanza, del crecimiento fácil y rápido, que ahora los clientes son más exigentes, menos leales y que todos los días nacen nuevos competidores. Aún Héctor conserva el deseo de que su organización sea sostenible y crezca. Se visualiza ingresando a nuevos mercados. Para lograrlo, Héctor sabe muy bien que necesita de algo más que motivación y liderazgo. Necesita una herramienta que le ayude a organizar los procesos internos, a prevenir riesgos, a asegurar la calidad de sus productos, a mejorar la comunicación tanto interna como externa y que le informe cuándo las cosas no están bien. Un aliado de Héctor le dijo que la herramienta que soluciona todas estas necesidades es la norma ISO 9001. Así que no esperó más y decidió implementar un sistema de gestión de calidad. Para ello, fue necesaria la participación de todo el personal, desde el equipo directivo hasta el repartidor de mercancía. Todos ellos se comprometieron con hacer las cosas bien desde la primera vez, con evitar posibles riesgos y con esmerarse por satisfacer a los clientes, así como a cada uno de los grupos de interés. Todo el personal sabía que participar en el proceso de calidad de manera proactiva les traería beneficios como Liderar su propio trabajo, aumentar su competencia profesional, tener una comunicación clara y adecuada, disponer de información precisa y veraz, contar con herramientas para mejorar su trabajo y evitar pérdida de tiempo en reprocesos. Aunque el personal era consciente de las implicaciones que tenían dentro del sistema de gestión, Héctor decidió reunirlos y recordarles que la calidad comienza con la actitud y el compromiso que tengan para ser parte del cambio y de la innovación continua. Les reiteró que el deseo de superación es la principal motivación para ser parte de la organización. La alta dirección lideró la implementación del sistema de gestión involucrando a los proveedores. Se capacitó permanentemente al personal, se trabajó bajo el ciclo de la calidad, se establecieron sistemas de medición y control, se establecieron rutinas de trabajo y se dio cumplimiento a los acuerdos pactados. Y luego de un par de meses de trabajo arduo, la empresa logró la esperada certificación de su sistema de gestión. Héctor, los funcionarios y todos los grupos de interés celebraron con intensidad la obtención del certificado, expresando que la meta se había alcanzado. El aliado de Héctor, al escucharlo, les advirtió que la certificación no es la meta, sino el camino para lograr las metas que se han trazado. Les dejó claro que la responsabilidad por mantenerlo debe ser mayor que la de implementarlo, pues el trabajo duro hasta ahora iniciaba. Tanto Héctor, como su equipo de trabajo, comprendieron que los beneficios alcanzados se podrían perder si no percibían el sistema de calidad como una filosofía de trabajo, como la herramienta para la mejora continua. Así que cada quien debía hacer lo necesario por mantener los desempeños alcanzados. Con el tiempo, varias personas se vincularon a la empresa, entre ellas José, quien fue contratado como auxiliar administrativo. Antes de que José empezara a laborar, Catalina le dio a conocer la política y los objetivos de la calidad, los procesos de la empresa, así como los protocolos relacionados con su labor, e incluso la forma como debía manejar la información documentada. Esto ayudó a José a conocer la organización en su totalidad y comprender lo que debía hacer y lo que no debía hacer. ¿Y adivinen qué? Preciso el día de la auditoría le preguntaron a José, ¿cómo contribuye usted al logro de los objetivos? José contestó con claridad, mostrándole al auditor los resultados alcanzados a través de su cuadro de indicadores de gestión. José salió muy contento de la auditoría. Se sintió muy orgulloso de pertenecer a una empresa que trabaja con procesos de calidad. Hoy José se siente feliz en una organización que alcanza sus objetivos y que ingresa a nuevos mercados. Sabe que si la empresa crece, él también crece. Formación virtual L-Team. Beneficios de un sistema de gestión. Muy bien. Viendo el pequeño video que hemos visto, viendo los beneficios que nos trae justamente la aplicación de este sistema, de esta norma de organización internacional, ¿creen que donde ustedes se desempeñan, porque algunos me mencionaban que se desempeñan laboralmente, profesionalmente en una institución educativa, ¿creen que lo puede aplicar? ¿Creen que lo podría aplicar? ¿Qué creen? Adelante, Joel Marcelo. Doctora, buena noche. Bien, yo considero que toda la normativa de calidad se puede aplicar a cualquier área, ¿no?, de mi punto de vista. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la normativa, los requisitos que nos lleva para realizarla. Por ejemplo, cuando se está tratando de una empresa y se quiere hablar de ISO 9001, se tiene que realizar un manual de gestión, ¿no?, y se tienen que seguir los pasos. Yo creo que se puede basar en ese manual para cualquier institución, ya sea una empresa administrativa, una institución educativa, pero considerando diferentes características, ¿no?, y adaptándolos, mandando siempre la adaptación del área que se requiere. Yo considero que si es posible, ayudarían bastante en cualquier institución educativa. Muy bien, Joel. ¿Tú dónde te estás desempeñando profesionalmente? Ah, yo soy profesor del magisterio, actualmente estoy trabajando en una escuelita. En la unidad educativa donde tú estás trabajando, ¿crees que puedan animarse a aplicar este sistema? Personalmente yo creo que sí, sin embargo hay un tema con el que chocamos todos, ¿no?, que es el tema del maestro que a veces no quiere ser muy controlado, no quiere reportar demasiadas cosas. Es una realidad que se ve en muchas unidades educativas y el director, en este caso, choca bastante con eso. Muchas gracias, Joel. Otra persona, a ver, que nos pueda contar una experiencia, si es que dentro de la institución donde se... Adelante, Vivian. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Dentro del área educativa, evidentemente, las normativas de calidad deberían aplicarse, idealmente, ¿no?, pero en educación pública, en el caso de las universidades públicas, por ejemplo, existen barreras que impiden poder aplicar la totalidad, ¿no?, de lo que es la calidad. Evidentemente, el recurso humano es un elemento muy importante, el cual es... Va a ser de una forma autónoma, ¿no?, la formación que tenga el recurso humano, es decir, los docentes y demás. Pero, sin embargo, siempre las barreras como la infraestructura, incluso algunos aspectos administrativos, ¿no?, la falta de personal, por ejemplo, de CARDEX, en la atención de los estudiantes, solamente hay un secretario y demás cosas que dificultan muchas veces la aplicación de la calidad educativa. Si nos enfocamos en el personal, ¿no?, en el recurso, en el capital humano que tenemos en una institución educativa, evidentemente, sobre los trabajadores que pertenecemos, ¿no?, a instituciones públicas, recae en nuestros hombros, ¿no?, se diría la capacidad de formarnos con nuestros recursos propios, cuando debería ser la universidad que nos pueda facilitar estos cursos de formación y demás. Pero esto es propiamente del docente. Entonces, evidentemente, lo ideal sería aplicarse todas estas normativas, pero en el camino existen muchas, muchas barreras. Doctor. Muchas gracias, Viviana. Efectivamente, ¿no?, cuando mencionamos, vamos a ver nosotros diferentes aspectos teóricos, vamos conociendo procedimientos de aplicación de esta norma. Ahora, sin embargo, cuando vemos la realidad de nuestro contexto, muchas veces, ¿no?, no se van a llegar a aplicar. Es más, en algunos casos van a encontrar ciertas dificultades, ya lo mencioné a ustedes, barreras que nos van a, tal vez de alguna manera, impedir hacer este tipo de implementación. Sin embargo, nosotros, justamente, con el módulo que estamos llevando a cabo es buscar la calidad educativa, ¿no?, y buscar mecanismos de poder lograr estos procedimientos de evaluación para mejorar posteriormente, ¿no?, y hacer ciertos procedimientos o impulsar y motivar para que se pueda realizar dentro de la institución donde nosotros nos desempeñamos. Tal vez, están justamente trabajando con instituciones que refieren al ámbito educativo, entonces, con mucho más razón, ¿no?, porque justamente nosotros queremos buscar lo que habíamos visto en la primera sesión, ¿no?, buscar la eficacia, la eficiencia, buscar la mejor en la educación, ¿no? Tal vez, ¿alguien más desea participar? ¿Nadie más? Abraham Huanca, adelante. Sí, doctora, buenas noches. Colegas, buenas noches. Es importante hablar de la calidad educativa, ¿no?, un poquito, al sumarnos, ¿no?, de las actividades que se realizan, nuestras fuentes de trabajo en el proceso educativo, pues, al hablar de la calidad educativa, pues, convergen varios factores, ¿no?, uno de ellos es, pues, la utilización, ¿no?, de estrategias que previamente, pues, han sido planificadas, ¿no?, son contextualizadas ahora en el contexto, además del aditamento de la tecnología, ¿no?, si se planifica adecuadamente y se utilizan las estrategias, creo que los objetivos que se planifican se van a lograr, por un lado. Por el otro lado, pues, la formación docente es constante, ¿no?, es permanente. Como la compañera que me antecedió decía, pues, a veces, pues, eso va, ¿no?, del recurso del maestro, que va viendo, ¿no?, las necesidades, y además, ¿no?, converge en el sentido de acrecentar los conocimientos, ¿no?, y la utilización de estrategias que, sumados a la experiencia del proceso educativo, de la didáctica y demás cosas, pues, van a converger en el proceso de una formación donde realmente se logren los objetivos, hay una calidad, ¿no?, educativa. Y, bueno, pues, no vayamos en un sentido general todos. Ahora también a eso, pues, es importante, ¿no?, adicionar la parte de la gestión que debe realizar el, ¿no?, el gestor educativo, porque prácticamente gestionar la parte de la infraestructura, el mobiliario, también va a ser, ¿no?, convergente en este proceso. En ese sentido, creo que vamos a apuntar realmente para llegar a una calidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham, ¿no?, y justamente lo que estabas mencionando, cuando vamos a ver estos procedimientos, vamos a ver diferentes características que van a permitir justamente lo que mencionabas, alcanzar los objetivos educativos, ¿no?, y vamos a ver en diferentes áreas que tal vez van a ser justamente la identificación de las maneras que nos van a, en algún momento, identificar si nosotros podríamos efectivizar estos procedimientos y vamos a ver justamente con el procedimiento del sistema de evaluación, este sistema internacional de normatización 19.001, ¿no? Vamos a ver todos estos procedimientos y vamos a ver también los mismos dentro de nuestro contexto. Muy bien, alguien más tal vez esté a participar acerca de los beneficios que tiene la aplicación de un sistema de calidad y si nosotros dentro del proceso que nos desempeñamos en alguna institución se podría aplicar, quizás tendrían ciertas dificultades o quizás también están en este proceso de aplicación de un sistema de calidad, ¿no? Tal vez algunos están también encaminados en ellos. Puede ser que alguna institución esté justamente con miras de un sistema de gestión, ¿no? O están encaminados o están aplicando, quizás. Bueno, sí, estas preguntas y vamos a ir viendo también la sesión del día jueves para ver justamente, ¿no? En el trabajo final que ustedes van a observar es ver justamente estos procedimientos de gestión de calidad en una institución, ¿no? De nuestro contexto, tal vez ustedes cuando estén desempeñando, ver si podemos aplicar en la institución, ¿no? O en su caso identificar algunas barreras que no podrían ayudar a la aplicación del sistema porque vamos a tratar de hacer una situación de acercamiento a la institución, ver estos procedimientos de gestión de calidad en una institución, ¿no? Por eso también les mencionaba, para que podamos ir viendo justamente el contexto donde nosotros nos desempeñamos, para ir conociendo también la realidad en el ámbito educativo, ¿no? Muy bien, si no existen consultas, vamos justamente a esta unidad. Muchas gracias. Muy bien, vamos a hablar de la organización internacional de normatización ISO, ¿ya? ¿Qué significa ISO? Es una sigla en inglés que generalmente refiere, la misma que refiere a la organización internacional para la estandarización, ¿no? Esa es una sigla que generalmente es conocida a nivel mundial, es la más conocida, ¿ya? Fue fundada justamente el 23 de febrero del año 1947. Tiene justamente el objetivo de promover los usos estandarizados, ¿no? Eso ha nacido en primera instancia en lo que son estándares propietarios para industrias en especial, para la parte de lo que es lo que es el desempeño comercial, ¿no? A nivel mundial, la misma tiene sede en Ginebra, Suiza. Hasta la gestión 2015 está albergando a 196 países, ¿no? En lo que son, las mismas están representadas en organismos, ¿ya? En 1980 se designó un comité técnico para ver justamente normas comunes, los cuales en 1986 se publicó ya un compendio para ver justamente normas comunes, los cuales son ISO 9000, los que han llegado a tener la aplicación y la implementación en diferentes áreas, porque recordemos, ustedes tal vez en algún momento han de escuchar que esta organización internacional de normatización llega a desempeñar y aplicar en diferentes áreas, ¿no? Nosotros vamos a ver justamente en lo que es Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001, el último. También hace referencia en otro tipo de ámbito en el medio ambiente, el cual es el ISO 14001, ¿no? También habla de lo que es la implementación de responsabilidad social. También existe acerca de seguridad, ISO 22000. También existe el ISO acerca de lo que son riesgos laborales, ¿no? 4001. Estos procedimientos que aplica esta normativa, no solamente entonces se llega a desempeñar en una sola área, ¿no? Tiene varias áreas de desempeño y son por eso muy características en el mundo de esta normativa internacional. La función, su función principal es buscar la estandarización de normas, de productos de seguridad para empresas u organizaciones a nivel internacional. Ya lo había mencionado, ¿no? El compañero, que este tipo de normativa se puede fácilmente aplicar a diferentes organismos, instituciones, y nosotros lo vamos a ver justamente en el ámbito educativo, ¿no? Constantemente se va actualizando estos procedimientos de esta normativa, constantemente. Es más, en esta gestión se había señalado que a finales del 2022 tenía que realizarse ciertos procedimientos de actualización o en la gestión 2023, ¿no? Por procedimientos propios de la institución no se ha realizado el año pasado. Sin embargo, tengo entendido que en los meses de septiembre se está proyectando justamente estos procedimientos de actualización de esta norma internacional, ¿no? Constantemente van actualizando porque también hemos visto nosotros desde la primera sesión que el movimiento cambiante y constante de la sociedad nos exige mejorar y ver estos procedimientos. Lo mismo, entonces va haciendo ISO buscando formas de actualización para promover justamente el desarrollo en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de ISO? Ya habíamos mencionado que entre la principal función es la estandarización, ¿no? En diferentes actividades que realiza el ser humano, ya les había mencionado, que en diferentes ámbitos se llega a ver en el ámbito de medio ambiente, el cual es uno de los componentes de estudio de la sociedad en sus diferentes instituciones, ¿no? También la responsabilidad social, les había mencionado, lo que es seguridad social y los riesgos laborales. Lo que busca, hizo también al margen de dar ciertos procedimientos de estandarización, es promover el desarrollo en la sociedad, ¿no? Brindando, orientando, coordinando, ayudando a poder unificar criterios para optimizar y efectivizar el desarrollo del proceso de las instituciones, empresas. Entonces, busca optimizar y efectivizar justamente el desempeño de una institución, organismo, o en un caso podemos mencionar, empresa. Este es un mapa de los países que son parte justamente de ISO 9001. Ya les había mencionado que hasta la gestión 2015 existen más de 196 países. Bolivia también es parte, ¿no? Bolivia es parte y tiene una participación plena dentro de lo que es ISO 9001. ¿Cuáles son los beneficios justamente con la aplicación de ISO 9001? Nosotros vamos a centralizar más en lo que es ISO 9001, tomando en cuenta justamente la parte de gestión de calidad en lo que es en el ámbito educativo. Vamos a ver estos procedimientos justamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entre los principales beneficios justamente es el mejor desempeño, ¿no? Proporciona justamente este procedimiento normativo, elemento para que una organización pueda alcanzar niveles mayores, ¿no? Efectivizar, mejorar. Entonces, busca esto porque nos da elementos justamente para que una organización pueda alcanzar altos niveles, óptimos niveles dentro de su institución. Por otro lado, es una mejor integración de la gestión de riesgos. Tomemos en cuenta acá que ayuda a satisfacer las demandas, ¿no? En este caso vamos a ver del cliente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Va a mejorar ello, va a tratar de buscar y optimizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro de los beneficios es menor de costo de calidad, ¿no? Va a conseguir mayor rentabilidad, buscar mejores resultados con referente a ello, ¿no? Si hablamos de una empresa, va a ver lo que es mayor nivel de producción. Mejora de los procesos, cuando hablamos de uno de los beneficios de mejora de los procesos, justamente refiere a que este procedimiento normativo nos va a ayudar a tener mejor acceso a grandes demandas. En este caso vamos a subproyectarnos en el ámbito educativo que podamos tener nuevos beneficiados, ¿no? Albergar a que tengamos nuevos participantes o nuevos beneficiados de nuestra institución, ¿no? Cuando hablamos en el ámbito empresarial, tener a grandes clientes, que sean nuevos clientes, que sean de mayor demanda, que sean grandes demandantes. Vamos a ver también lo que es el entorno del trabajo más seguro, mejorar justamente los servicios. También acá vemos lo que es evitar ciertas lesiones que se puedan llevar dentro de lo que es la institución, ¿no? Entonces, todos estos beneficios dentro del ámbito educativo nos tienen que permitir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estos beneficios dentro del ámbito educativo. Principios. ¿Cuáles son estos principios que nos van a permitir justamente la ejecución? La ejecución de estos procedimientos normativos de ISO 9001. Uno, este, el consenso, ¿no? Se tiene que tomar en cuenta los puntos de vista de todos, ¿no? Los implicados, en este caso, pueden ser los fabricantes, si es una empresa, vendedores, usuarios, la parte de los laboratorios, de programas y de certificación, asociaciones profesionales, laboratorios, ¿no? De investigación. Acá, entonces, tenemos que tomar todos los puntos de vista de todos los que están involucrados en este proceso de implementación de ISO 9001. todos los que son parte, justamente, involucrados en este procedimiento de aplicación, tienen que dar su punto de vista y, además, que tienen que tomarse los mismos, ¿no? Desde lo que hemos mencionado, en una empresa, el fabricante, vendedor, los usuarios, en el ámbito educativo vamos a ver los estudiantes, los docentes, el plantel administrativo, la dirección, la comunidad, vamos a ver que se tome en cuenta el punto de vista de todos los que están involucrados, justamente, en este procedimiento, ¿no? Por otro lado, la globalidad, que hace referencia, justamente, a la aplicación de la globalidad, que busca, ¿no?, soluciones para satisfacer necesidades, en este caso, vamos a ver en el ámbito educativo a nivel mundial, ¿no?, que, miren, este tipo de procedimientos no solamente puede satisfacer en un contexto nacional, ¿no?, que sea también este procedimiento como una forma de satisfacer a nivel mundial, ¿no?, que tenga soluciones globales, que la satisfacción sea a nivel mundial. Cuando hablamos de empresas, buscamos que esta, que este producto final pueda tener, justamente, los cumplimientos de los requisitos de satisfacción a nivel mundial. Por otro lado, otro de los principios para la implementación de este procedimiento, ISO 9001, está, justamente, la voluntariedad que hace referencia a que todo este procedimiento que nosotros vamos a aplicar, la realización de esta implementación, si es que nosotros decidimos, justamente, la aplicación en nuestra institución, tiene que ser de forma voluntaria. No existe una aplicación de ISO 9001 donde se le pueda señalar positivamente su aplicación, ¿no? La aplicación es voluntaria, ¿no?, todos los involucrados para la aplicación de la elaboración tiene que ser de forma voluntaria. Eso quiere decir que una vez nosotros apliquemos ISO, no paga sueldo, si es que piensan que se va a pagar sueldo como institución, no, no se realiza eso, pero sí vamos a nosotros permitir la satisfacción de nuestros clientes, ¿no?, a las personas que queremos llegar, la satisfacción va a ser esa, no se espera una renumeración económica por el trabajo realizado, ¿no? Eso hay que señalar y recalcar que cuando la institución tome la decisión de aplicar, tiene que ser de forma voluntaria. Habíamos mencionado que Bolivia justamente es parte, ¿no?, y es miembro pleno con derecho a votación dentro de lo que es ISO 9001, tiene las mismas condiciones que otros países para lo que es la votación, para los cambios, actualizaciones, procedimientos y propuestas de un sistema de estandarización. En este caso, como hemos hablado de la Organización Internacional de Normatización ISO, ¿no?, Bolivia es parte de la misma, ¿no?, mediante un organismo, porque todas las, todos los países que son parte ISO 9001 están dentro de las mismas mediante un organismo, ¿no? Organismos que van a permitir justamente a dar la certificación de calidad, ¿no? En primera instancia, ya les había mencionado que esta certificación generalmente es de lo que son situaciones empresariales, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país, Bolivia, cuando referimos a este procedimiento de calidad de productos y servicios que permite justamente que un producto o un servicio sea de excelencia, lo hacemos mediante IPNORCA. Acá está IPNORCA. Vamos a ver acá, ¿no? IPNORCA es el organismo ante el Comité de Organización Internacional de Normatización ISO 9001 y es parte pleno, toma las decisiones. Es más, ahora tengo entendido que IPNORCA es parte del directorio de ISOCREZ, que es una conquista, ¿no?, de ser parte del directorio, porque ahí también les había mencionado que se realizan actualizaciones, cambios, para que este procedimiento normativo pueda dar justamente el desarrollo social, el poder dar justamente lo que son los principios de mejora y calidad, ¿no? IPNORCA es una institución boliviana de normatización de calidad, ¿ya?, que está compuesta por instituciones públicas y privadas. La misma, ¿no?, apoya a empresas mediante lo que es el Ministerio de Economía Cultural en temas de calidad, ¿no? En primera instancia, justamente, vio como factor fundamental la parte industrial, el desarrollo económico, fortalecer los sistemas de las mismas con la revolución tecnológica industrial, ¿no? En Bolivia, el tema de IPNORCA, podríamos ver que tiene su origen en el año 1993, con una organización sin fines, brinda diferentes servicios de certificación, de sistema de gestión, de desarrollo, norma, la parte de inspección, la parte de capacitación, brinda un conjunto de servicios IPNORCA, ¿no? Una de las ventajas, justamente, de la misma es tener la competitividad. Eso vamos a ver tanto en lo que son servicios y producto, ¿no? Dentro de la universidad, también busca la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, la optimización del personal administrativo, administrativo, la parte académica, ¿no? Entonces, podríamos mencionar que IPNORCA es justamente la única institución que da la certificación de la aplicación de ISO 9001. Certifica, justamente, el sistema de gestión, ¿no? La declaración de un tercero, porque ellos son los que dan la certificación, donde indica si la organización que ha aplicado, en este caso, una organización de ustedes, una organización propia nuestra de su institución, ha podido cumplir con todos los requisitos que menciona, justamente, la normativa ISO, ¿no? IPNORCA es el único organismo que certifica los sistemas de gestión en Bolivia, que acredita y garantiza y reconoce las competencias técnicas en una institución, con todo lo que son los procedimientos de confidencialidad, la parte de infercialidad y objetividad. Es una estructura alto nivel, ¿no? Que lleva, justamente, el objetivo que habíamos mencionado desde un inicio, lleva a la organización a la excelencia. Si ustedes quieren conocer más de IPNORCA, justamente, a ver, si me permiten. ¿Tiene su página web? A ver. Mi equipo está muy lento. Ya está. ¿Tiene su página web? Acá está, mire. IPNORCA, que es la institución a nivel Bolivia para la certificación de la aplicación de los requisitos ISO 9001 en las instituciones o en la parte empresarial, ¿no? Acá ustedes pueden ver cuáles son los procedimientos, cuáles son la información general, ¿no? En qué consiste la misma, qué servicios ofrece. se está compartiendo la página, ¿me pueden confirmar? Sí, doctora, se comparte. Muchas gracias. Los cursos que está realizando IPNORCA, los servicios, miren acá, en los servicios, los que las había mencionado, está la parte de la normalización, la formación, la certificación, los sistemas de gestión, certificación de productos o servicios, la certificación de buenas prácticas manufactureras, organismos de inspección, ensayos de laboratorio, la afiliación. Miren acá pueden encontrar más datos, también existe cómo podemos llegar a contactarnos con ellos, también pueden ver cómo se puede realizar este procedimiento dentro de la institución que ustedes vayan tal vez a aplicar dentro de la institución que puedan realizar su aplicación. Entonces, acá existen información que justamente les va a permitir a ustedes conocer este procedimiento de aplicación del sistema de gestión de calidad. Quizás tengamos alguna consulta acá. No hay consultas, ¿no? Entonces, miren, acá en Bolivia, como alguien, tal vez, la vez pasada había una consulta, si nosotros somos parte justamente de esta organización internacional, somos parte, ¿no?, a través justamente del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, nosotros podemos tomar en cuenta justamente todos los procedimientos de actualización porque somos justamente miembro pleno, ¿no?, que puede tener justamente el derecho a votación para las mejoras. A través de lo que es Ibnorka, entonces, la institución que aplique dentro del territorio boliviano y no puede ser certificada. No existen consultas, ¿no? Ya. Muy bien. Una vez que hemos conocido, llegado a identificar en qué consiste ISO 9001, habíamos visto también que ISO tiene diferentes desempeños o diferentes familias donde puede desempeñarse, habíamos hablado de lo que es calidad, medio ambiente, la parte de responsabilidad social, seguridad social, los riesgos laborales, porque son en diferentes ámbitos, ¿no? Nosotros ya tenemos que ver justamente estos procedimientos de implementación dentro de lo que es la parte educativa, ¿no? Y justamente, miren, acá tengo una imagen que refleja mucho lo que son los procedimientos educativos. A ver, ¿qué me puede mencionar? ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué significa esta imagen? ¿Doctora? Adelante. Bueno, a mi parecer son los cuatro momentos metodológicos. Uno que puede ser el ser, el saber, el hacer y el decidir, creo yo. ¿Cuál será cada uno de ellos? Efectivamente son las dimensiones que generalmente nosotros manejamos en el ámbito educativo o las dimensiones de saber. ¿Cuál es su nombre para registrarlo? Yo soy Joel, doctora. ¿Juan? Joel, Joel. Perdón, Joel. Muchas gracias, Joel. Ya. ¿Alguien más? A ver. Ya ha identificado Joel que refiere justamente a las dimensiones del proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros actualmente vemos. ¿Cuál pero será? ¿Cuál de las imágenes referirá cada uno de ellos? A ver. Aquí, doctora. Buenas noches. Buenas noches. La primera imagen de la izquierda superior representa el conocer, ¿no es cierto? Tenemos que conocer, tenemos que tener conocimiento para poder desarrollar algo, ¿no? Ah, conocer. ¿Por qué crees que menciona, o por qué crees que la imagen que nos mencionaste refleja justamente la parte de conocer? Porque en el lenguaje de imagen, bueno, vemos a una personita con la cabeza abierta, bastantes ideas y está explorando algo ahí, ¿no es cierto? Está observando un foquito, entonces está conociendo algo, ¿no es cierto? Tiene, eso es lo que da a entender la imagen, ¿no? Que nos dan conocimiento y a través de eso, entonces desarrollamos nuevas ideas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, es así. Tengo otra manito levantada. Adelante, Harry. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Analizando los cuatro cuadrantes, coincido con la compañera, ¿no? El cuadrante superior izquierdo es conocer. A la derecha arriba tenemos saber hacer, el tema de las habilidades. En la parte de abajo a la izquierda tenemos saber vivir juntos o saber vivir en sociedad. Y en la parte de abajo a la derecha es saber ser. Estos son los fundamentos de lo que es la educación por competencias. Las cuatro competencias principales, ¿no es cierto? Que en Bolivia ha tomado bastante revuelo en el año 2010, cuando el Ministerio de Educación ha pedido que los colegios implementen el aprendizaje por competencias en sus planes de elección. Sin embargo, también es importante aclarar, ¿no? Que el aprendizaje por competencias no es algo nuevo, es algo que ya viene, pues, desde los años 70, por lo menos, con las propuestas de Vygotsky, Piaget, Brunner, Osbell. Y en los años 90 se implementa en Europa, ya que Vygotsky es de tendencia marxista. Y va más que todo de las propuestas rusas. Y habla de lo que es el aprendizaje cultural histórico. Y de ahí nace estas corrientes de saber vivir juntos, saber ser. Osbell, aprendizaje significativo, sale la competencia de las habilidades, saber hacer, ¿no es cierto? Que van complementando a lo que es el saber, el conocimiento teórico. Así que vemos que cada competencia tiene una corriente, autores por detrás. Y que en Bolivia, 50 años después, casi 60 años después, como que recién escuchamos la noticia y empezamos a trabajar, ¿no? En lo que es aprendizaje por competencias. Ese detalle, estimada doctora. Muchas gracias, Carly. Fundamentaba justamente, ¿no? Este procedimiento educativo que no es reciente, que ya tiene cierto fundamento histórico. Y efectivamente es real, ¿no? Es más lo que ha mencionado de los diferentes autores de Vygotsky. Menciona ya de los procedimientos donde el estudiante no solamente se tiene que limitar a lo que es la recepción de conocimientos, sino dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver la parte de accionar, ¿no? La parte donde se tiene que empezar a trabajar. Donde el estudiante no solamente tiene que recibir este procedimiento. Ya Vygotsky lo mencionaba, que nosotros podríamos tomar en cuenta a los estudiantes en los conocimientos previos. Donde el docente empiece a facilitar el desarrollo del conocimiento, ¿no? Tengo la mano de Yoconda. Adelante. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, licenciada. Desde mi punto de vista, evidentemente acá se puede apreciar las cuatro dimensiones, ¿no? Del ser, saber, hacer y decidir. Entonces, yo lo que he asemejado es, por ejemplo, en las dimensiones del ser y decidir, comprender al otro. Porque al comprender al otro, estamos siendo, tal vez, estamos aplicando lo que son los valores, ¿no? Estamos siendo empáticos con el otro. Estamos tratando de, o sea, comprender, ya. Entonces, ahí estarían lo que son los valores. En el saber, estaría aprender, ejercitar la atención, la memoria, el pensamiento. ¿Por qué? Porque a través del saber, o sea, ¿qué vamos a aprender? Y a través de qué vamos a aprender, ¿no es cierto? Estaríamos dando respuesta al saber. Y en el hacer, estaría el interactuar y trabajar en equipo, ¿no? Más que todo, porque en equipo ya vamos a, quizá podamos elaborar trabajos, pues vamos a elaborar algún resultado, ¿no? Y evidentemente lo vamos a trabajar en equipo. Entonces, sí, estaría dentro de lo que son las cuatro dimensiones, licenciado. Muchas gracias, Yecon. Efectivamente, hablamos de las dimensiones educativas que actualmente, la mayoría de las, de los procedimientos educativos van usando, ¿no? Antonio Fernández, adelante. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está, Antonio? Muy buenas noches. Aquí, queriendo participar en la clase, doctora. Perfecto, Antonio. Realmente, en esta imagen se puede ver la calidad educativa, ¿no? Que consta de cuatro pilares. Que es el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde nos dice? ¿Dónde nos dice? Lo que pretendemos, que el, el estudiante aprenda. Muy bien, Antonio. Creo que se te... ¿Tienes alguna falla técnica en el audio? Ay, qué bacana. A ver, ahora sí. Ahora sí, adelante. Ahora sí, ya. Muy bien, adelante. Como les decía, son cuatro pilares. Se leyó del área de la salud, entonces les doy ahí un poco la teoría. Y después hacemos el otro pilar que es hacer, hacer, practicar. O sea, hacemos la práctica. ¿Para qué? Para poder vivir juntos y convivir con la sociedad. ¿Y para qué? Para ayudar a lo... Ya sea a los pacientes o a quien se aparezca en tu consulta. Eso y respecto a, claro que esta tendencia de las cuatro pilares no es de ahora, ¿no? Pero ahora va abarcando con las tendencias de competencia, pero no se puede aplicar las competencias cuando son numerosos los alumnos. Ese es el único defecto que hay en esas competencias, porque generalmente en las universidades hay alumnos de 40 por curso, 60 hasta 120, y no se puede aplicar ahí. Sí, porque las competencias se deben hacer individuales. Gracias, doctora. Gracias, Antonio. En muchos de los casos en la realidad educativa boliviana puede suceder que no se pueda tener ciertas... o no se podría propiciar estos procedimientos debido a ciertas situaciones. En este caso mencionado justamente la cantidad de estudiantes, que puede ser una de las situaciones contrarias para su aplicación. Muchas gracias, Antonio. Abran Huanca, adelante. Muchas gracias, doctora. Nuevamente participando, voy a disculpar. No, perfecto. Está bien, porque es un espacio de intercambio de conocimientos, de construcción de conocimientos. Así que es importante dar a conocer el punto de vista de cada uno, la experiencia que quizás nos pueda dar a conocer dentro del desempeño educativo que tiene, ¿no? Adelante, Abran. Así es, muchas gracias, doctora. Justamente, este cuadro hermoso prácticamente refleja todos los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá podemos ver los cuatro componentes desde la perspectiva holística, ¿no? Desde la perspectiva holística que actualmente se está aplicando, ¿no? Se implementa en la enseñanza del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en los cuadros superiores de la izquierda, ¿no? Está el conocimiento, ¿no? Que justamente desde la parte holística se lo ha denominado en la parte del saber. El saber va articulado directamente con el hacer, ¿no? El conocimiento, pues, tiene que relacionarse directamente con la práctica. Entonces, pues, ¿no? La parte del saber va con el hacer directamente, ¿no? Se articula. Y en la parte inferior podemos ver, ¿no? La parte de los valores del ser, por ejemplo, ahí podemos ver, ¿no? La parte de la espiritualidad, el ambiente, ¿no? La responsabilidad, los valores que directamente, pues, van a interactuar y van a tener una dirección, ¿no? Directa en la parte del decidir, ¿no? Por ejemplo, se está trabajando actualmente en el ámbito educativo. Si avanzamos un contenido, una unidad, ¿no? Al finalizar, ¿no? ¿Cuál es el impacto que da ese contenido en el estudiante? Si hay una comprensión adecuada prácticamente, pues, va a haber un cambio de actitud, ¿no es cierto? Va a haber un cambio de actitud y, pues, ahí está el proceso maravilloso de la enseñanza, de la educación, que, pues, cuando son desarrollados adecuadamente, ¿no? Los contenidos, pues, hay un cambio de actitud de la gente que aprende. No solamente los contenidos están por avanzarse, sino que tienen una razón de ser en el ámbito de la vida, en el ámbito de la industria, en el ámbito, ¿no? En los diferentes ámbitos del desarrollo humano que nosotros tenemos. Prácticamente este cuadro refleja, ¿no? Esos cuatro momentos fundamentales de la parte holística. Solamente eso, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Efectivamente, ¿no? Cuando nosotros vemos los procesos educativos actuales, vemos justamente estas dimensiones que son fundamentales para el desarrollo de capacidades, cualidades, las potencialidades que se desarrollan en el estudiante, ¿no? El ser, saber hacer y las cuatro dimensiones. Adelante, Viviana. Buenas noches, doctora. Evidentemente, en el cuadro, ¿no? Se puede identificar los cuatro saberes, el conocer, el ser, en la parte inferior izquierda, el hacer, y en la parte inferior derecha, el convivir, ¿no? Son cuatro saberes importantes que nos deben permitir, no solamente la transmisión del conocimiento, sino el desarrollo de habilidades y competencias del ser humano, de forma integral, holística, desde un enfoque biopsicosocial, ¿no? Enfocarme, doctora, en este punto, ¿no? Del saber convivir. Los demás compañeros han explicado muy bien lo que son los otros tres saberes, pero realmente en educación creo que nos falta fortalecer este aprendizaje, ¿no? A convivir, por ejemplo, en estudiantes de la universidad, se ven mucho, ¿no? Que no tienen la capacidad de la tolerancia a la frustración, la capacidad de tener un pensamiento autónomo, crítico, ¿no? El desarrollo de ciertos valores y fortalezas que les permiten ser y les van a garantizar ser profesionales exitosos en un futuro, ¿no? La mayoría, diría, de forma general, ¿no? Genérica, por lo menos lo que he podido percibir, existe mucha dificultad en el convivir, el saber manejar los conflictos, el tener esa resiliencia, el tener sobre todo tolerancia a situaciones que pueden provocar frustración, ¿no? Entonces, al estudiante muchas veces le faltan estas habilidades. ¿Por qué? Porque no proporcionamos técnicas para que los estudiantes puedan desarrollar y demostrar sus emociones, que también son válidas, ¿no? Muchas veces los docentes damos por sentado que ellos ya en la etapa en la que se encuentran, por el desarrollo en la que se encuentran, ellos saben manejar, ¿no? Su frustración, sus emociones, pero en la realidad muchos de ellos tienen dificultades, ¿no? Y en la convivencia hacer esto. Es muy importante la convivencia, ¿por qué? Porque el estudiante aprende de otro estudiante, aprende del contexto, aprende no solamente del docente, ¿no? Y aprende de la situación en la que se va a encontrar. Esos aprendizajes de reflexión, de pensamiento crítico, de capacidad de adaptación, sobre todo, y resolución de problemas, creo que deberían fortalecerse más, ¿no? Y hacer un énfasis en todas las carreras universitarias y en todos los ámbitos, mediante la práctica, mediante las clases teóricas, y en todo momento poderles facilitar, ¿no? Estrategias para que ellos puedan tener ese aprendizaje de la convivencia que muchas veces, a veces lo damos por como que ya ellos ya lo tienen, son adultos, pero en la práctica, por lo menos en las prácticas, cuando ellos van, en mi caso, en salud, cuando van a instituciones, centros de salud, hospitales, muchas veces tienen problemas porque las cosas no son en la vida real como te las enseñan en la universidad. Entonces, creo que también no debemos olvidarnos de este aprendizaje que es tan importante para su formación integral. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, ¿no? Dentro de las universidades, centro de educación superior, generalmente, ¿no? Si bien manejamos estos procedimientos, estas dimensiones, en muchos de los casos, no profundizamos de igual jerarquía a todas, ¿no? Usted ya lo había mencionado, que en la parte emocional, en muchos de los casos, no se llega a desarrollar, ¿no? Tal vez dentro del sistema de formación universitario, más nos focalizamos en los conocimientos, tal vez en algunos casos, un grado en los procedimientos, en la parte de la parte de lo que son emociones, la interacción, no lo estaríamos profundizando. Y si nosotros queremos que el sistema educativo tenga procedimientos de calidad, entonces tendríamos que ir trabajando, desarrollando de forma igualitaria, de forma equitativa, cada uno de estos procedimientos o dimensiones educativas. Adelante, René. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo están los compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Al margen de lo que los compañeros han señalado en otras cuatro dimensiones, el gráfico yo quiero comparar con el artículo tres, no lo que señala la ley educativa, abrimos señalando y alizarlo Pérez. Ahí prácticamente estaría, digamos, enfocándose sobre lo que es la, no sé, la integración. La ley dice, ¿no? Integrador, ¿cierto? Ahí también está comunitaria, científica, ¿verdad? Y también, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? De lo que señala única, diversa y plural. Y ahí, precisamente, hablamos, ¿no? De la calidad, ¿no? De la política educativa, ¿no? Única en cuanto al currículo base. Y también, cuando vemos ahí la palomita, agarrando una florcita, hablamos, ¿no? De lo que es laica, espiritual. Entonces, ya hay prácticamente una interrelación con lo tecnológico, con lo técnico, ¿no es cierto?, con la convivencia y con el principio ético-moral. Y justamente yo quiero enfocar un poco lo que dice el artículo ocho de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Habla de principios ético-morales. Habla también, ¿no es cierto?, lo que es los valores, también lo que los compañeros han enfocado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso está, digamos, ¿no? Una interrelación al margen de esas cuatro dimensiones estaría, digamos, también relacionada con la ley educativa y con la Constitución. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, René. Miren, él ya nos ha mencionado la parte normativa que justamente habla de estos procedimientos educativos, ¿no? Y cada una de las participaciones que han mencionado justamente refiere a las dimensiones educativas, los procedimientos educativos que actualmente nosotros desempeñamos. Son los procedimientos que nosotros buscamos alcanzar justamente con el sistema de gestión de calidad, porque estos procedimientos son pilares de la educación, ¿no? La parte de aprender a conocer, la parte de aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a ser, ¿no? Son pilares de la educación boliviana, pilares que son propios de un sistema educativo que busca justamente, ¿no? El procedimiento de una educación de calidad dentro de lo que es el sistema educativo boliviano, ¿no? Hemos mencionado, el primero, aprender a conocer, adquirir conocimientos, ¿no? Instrumentos de comprensión, conocimientos. Lo que son el aprender a ser, influir sobre el propio entorno, ¿no? El accionar. Lo que son el aprender a vivir juntos, la parte de cooperación, la participación con los demás en las diferentes actividades humanas. Entonces, finalmente, el aprender a ser, ¿no? El proceso fundamental que nosotros hemos buscado desarrolla la parte de la personalidad autónoma, la parte de la responsabilidad. Entonces, son esferas y dimensiones que son propias de la educación actual, ¿no? Han sido mejoras. En muchos de los casos, en algunos casos, se ha visto que existen ciertas dificultades para su aplicación total. No solamente en lo que es educación regular, también en lo que es educación superior, ¿no? Ya lo he mencionado, existen muchos factores que tal vez no posibilitan su aplicación en su totalidad. Sin embargo, son rectores que son parte de lo que es la educación boliviana, ¿no? Y habíamos hecho también nosotros justamente la importancia de la educación, ¿no? En la primera sesión, habíamos mencionado que la educación no solo es un derecho fundamental, sino es una parte fundamental de la sociedad. Ustedes ya habían mencionado que el procedimiento de desarrollo, la vía para el desarrollo de un país es a través de su educación. Entonces, la educación no solamente es un derecho fundamental, sino es parte fundamental de la sociedad. Y por tanto, nosotros necesitamos entender y hacer estos procedimientos que permita justamente una educación de calidad, ¿no? Y vamos a entender en ello que una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ¿no? Tal vez es un enunciado muy tópico, tal vez es muy inalcanzable. Pero, sin embargo, es lo que se está queriendo buscar, ¿no? Con lo que es educación de calidad, ¿no? Generar seres humanos mejores que pueda permitir justamente el accionar en sus valores éticos con todo lo que es el contexto y su respeto a ellos, ¿no? Que podamos convivir, ¿no? De forma pacífica. Que podamos generar oportunidades de desarrollo con la educación, así como lo que han mencionado en la primera sesión, lograr el progreso, lograr el desarrollo de las personas y de la sociedad. Y la única forma de poder lograr instrumentalizar justamente el desarrollo de un país va a ser a través de su educación, ¿no? Por eso es la importancia de ver justamente estos procedimientos que van a permitir justamente garantizar, optimizar estos procedimientos educativos. Y por tal, vamos a ver justamente lo que son ISO 9001. Vamos a ver justamente que ISO permite justamente nosotros ver, ya desde un punto de vista educativo más concreto, tiene referencia justamente en lo que es ISO 9001, que refiere que busca garantizar resultados en lo que son las instituciones educativas, buscando mecanismos para estimular los procesos de aprendizaje, garantizar en los estudiantes que se le pueda dar un nivel educativo esperado, ¿no? Mediante lo que son los procedimientos y requisitos que justamente ISO menciona. Una de las características que tiene ISO de tantas normativas que presentan, las mismas tienen ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, el liderazgo, el enfoque en estudiante, el compromiso en las personas, el enfoque en procesos, la mejora continua, las decisiones basadas en evidencias, la gestión de relaciones, la gestión de relaciones, la responsabilidad social cooperativa, la accesibilidad de equidad, la conducta ética, seguridad y protección de datos. Los primeros que ustedes están viendo, liderazgo, enfoque en estudiantes, compromiso en personas, enfoque en procesos, la mejora continua, lo que son la parte de protección y seguridad, van a encontrar en la mayoría de los requerimientos y requisitos que menciona este sistema normativo de ISO, ¿no? La mayoría tienen estos procedimientos semejantes porque permiten justamente y garantizan lo que son los resultados óptimos. Y se va a aplicar dentro de lo que son los procedimientos educativos, lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Dentro de lo que es la aplicación en el ámbito educativo. Ya habíamos mencionado qué son las normas ISO y para qué sirven. Ya habíamos mencionado que esta norma pretende justamente estandarizar las normas, tanto para lo que son la parte empresarial, los productos, y la parte institucional, organismos, en el caso del ámbito educativo. Vamos a ver organizaciones o instituciones que desempeñan el ámbito educativo, ¿no? Los cuales están elaboradas con el objetivo principal de ver lo que es el procedimiento de orientación, coordinación, unificación de criterios en las empresas y organizaciones y demostrar que la institución es capaz de proporcionar regularmente los requisitos de satisfacción al cliente, ¿no? Ya sea esto en la parte empresarial, en los productos, y en la parte que nosotros vamos a desarrollar los servicios, ya sea de salud, ya sea de salud, educación, transporte, algún otro servicio, ¿no? Que se pueda optimizar justamente y se pueda cumplir los requisitos que los procedimientos regularmente son exigidos, ¿no? La satisfacción del cliente. Dentro de los procedimientos que ISO 9001 ofrece también, ¿no? Y dentro de los beneficios que menciona justamente está de demostrar que somos una institución capaz de proporcionar de forma regular, ya sean estos productos o servicios, en satisfacer justamente los requerimientos o requisitos que son legales o reglamentarios. Y nosotros lo vamos a ver justamente requisitos que llegan a mencionar dentro de lo que son los procedimientos de aplicación de ISO 9001, ¿no? Estos procedimientos normativos nos van a permitir entonces demostrar que somos una institución capaz de proporcionar estos procedimientos que van a darnos justamente la confianza, ¿no? Ante la comunidad. Y son importantes cada uno de estos procedimientos normativos. Y no solamente tendrían que ser importantes, sino son necesarios, ya sean dentro de una empresa, ya sea dentro de un servicio. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un servicio, veamos lo que es la fabricación de juguetes. Entonces, para ver este procedimiento de fabricación de juguetes, vamos a necesitar muchos procedimientos que permitan conocer que tenemos la confianza en este producto. Y cómo vamos a hacer con los procedimientos de aplicación de sistemas de gestión, ¿no? Este ejemplo de los juguetes, por ejemplo, en juguetes que son propios para niños pequeños, tienen que tener mucha reglamentación, ¿no? Muchos procedimientos reglamentarios legales por la misma población a quien va dirigida este producto. Por ejemplo, si son juguetes para niños pequeños, se tendrían que tomar ciertos parámetros de cuidado que permitan y garanticen que este juguete va a tener justamente el objetivo para su creación, ¿no? De deleitar, de hacer un momento agradable al niño. Puede suceder que también pueda causar una situación contraria. Imagínense que sea un juguete muy pequeño, en algún caso puede incluso golpearse, tragar. Existen muchas situaciones que tienen que estar reglamentados dentro de su fabricación, ¿no? Así son requerimientos legales y reglamentarios que son propios justamente para lo que es la elaboración de un producto, ¿no? En el ámbito educativo, miren, puede ver un ejemplo de lo que son el uso de libros para que nosotros veamos que un texto es de calidad, no podría faltar una hoja. Imagínense que en un libro falte una hoja, son requerimientos que deberían de estar, ¿no? Deberían de cumplirse de forma reglamentaria. La comodidad de las aulas, el espacio y otros procedimientos que son propios de un servicio o de un producto que necesitan justamente estos procedimientos normativos, estos procedimientos legales que van a permitir justamente la confianza, la certidumbre de que este producto o este servicio cuente con todos los procedimientos de calidad, ¿no? Entonces, podríamos mencionar que estos procedimientos de certificación nos va a permitir dar certidumbre a la población, certidumbre al cliente en este caso, si vamos de la parte empresarial, que cumple con toda la normativa, que dan cierta confianza dentro de lo que es su desempeño. Ya habíamos mencionado, la vez, en la sesión anterior, cuando una unidad educativa cumple con todos los procedimientos de sistemas de gestión, tiene calidad de desempeño en el ámbito de los procesos de enseñanza-aprendizaje, tiene una calidad educativa, la comunidad mismo va reconociendo, ven que tiene un buen servicio, tiene una buena calidad educativa. Si no tuviesen estos procedimientos de certificación o una certidumbre de que esta institución tiene una normativa, puede generar cierta desconfianza, ¿no? Y en ese caso se le puede considerar que no tiene, que tiene una baja calidad educativa. Entonces, por eso es importante y por eso es necesario justamente la aplicación de ciertas normativas que permitan que nuestro producto o nuestro servicio llegue a tener procedimientos de satisfacción al cliente. Una institución educativa o una empresa educativa no puede garantizar el éxito en los estudiantes. No siempre se puede garantizar el éxito. Sin embargo, nos permite dar ciertas formas que puedan satisfacer eficazmente, optimizar los mismos más eficaces las necesidades y contribuir a mejorar todos los resultados de aprendizaje. Nosotros, cuando hablamos de un proceso educativo, una norma, un esquema educativo, un método educativo, no siempre puede garantizar el éxito en estudiantes. Sin embargo, va a permitir y proporcionar resultados para su mejora de aprendizaje, ¿no? Y lo que busca justamente ISO 9001 es proporcionar estas herramientas que permitan justamente las empresas educativas a los centros u organismos de educación mejorar estos procesos. En el proceso de enseñanza y en el proceso de aprendizaje. Atender en todas las necesidades, en todos los requerimientos y necesidades que tiene el estudiante, ¿no? Poder cumplir las expectativas del servicio que se requiere ante la comunidad. Entonces, eso es lo que buscan, lo que nosotros queremos buscar al aplicar este procedimiento de ISO 9001, proporcionar a la institución, ¿no? A la institución educativa, al organismo educativo, como procesos para mejorar y poder atender las necesidades, cumplir las expectativas que tiene justamente en este caso, vamos a ver los estudiantes o la misma sociedad, porque el producto final se tiene que reflejar dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Mejorar los servicios, optimizar la administración, optimizar los procesos y poder lograr lo que habíamos mencionado desde un inicio, ¿no? Una calidad educativa. Un sistema de gestión de calidad en organizaciones educativas, ya sean escuelas, ya sean colegios, universidades o centros de formación u otras organizaciones que hacen referencia justamente al ámbito educativo donde permitan y quieran demostrar justamente proporcionar, compartir o transferir conocimientos a estudiantes, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requerimientos legales, reglamentos aplicables que permitan justamente satisfacer las demandas y expectativas de los estudiantes o la parte interesada. De todo, un componente que permite justamente estos procedimientos de gestión de calidad y la mejora continua. Esto desde lo que es el clima escolar, la parte pedagógico-curricular, la familia y la comunidad, la organización, la parte estructural que menciona dentro de los procesos educativos, ¿no? Miren, acá vamos a ver una imagen justamente del modelo de lo que es sistema de gestión de calidad, que está basado en lo que es ISO 9001, ¿no? Un sistema de calidad educativa que busca justamente la mejora continua. Y aquí vamos a ver lo que son los procesos de ingreso y los procesos de salida. Miren, acá tenemos dos momentos donde identifica al cliente. En una primera instancia, cuando hablamos de requisitos de entrada, el cliente es el educando, el estudiante, el producto es la formación. Cuando hablamos de procedimientos de salida, hablamos de lo que es el cliente, la empresa y el producto final, el egresado, ¿no? Miren aquí estos procedimientos que justamente ISO 9001 nos permiten con su modelo para lo que es el sistema de calidad educativa. Tiene diferentes procedimientos metodológicos en el cual está la responsabilidad de la dirección, viendo todos los procedimientos y... Creo que se puede... Bueno, la conexión no está tan bien. Sin embargo, acá estamos viendo este sistema de calidad educativa, de una mejora continua, desde lo que son los procedimientos metodológicos, el accionar, en el cual mencionamos lo que es la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización de lo que es un servicio de formación, la evaluación que es fundamental. Son aspectos que son importantes dentro de lo que es el modelo de aplicación de ISO 9001, que lo vamos a ir viendo paso a paso en su aplicación, donde toma en cuenta todos estos procedimientos y requerimientos dentro de los procesos de ISO 9001, desde lo que son ingresos a lo que son los procesos finales, ¿no? Alguien mencionaba, ¿cómo hacemos este procedimiento? ISO 9001 nos da ciertos procedimientos o principios de aplicación, los cuales están en un manual. Yo les voy a pasar también más tarde un manual que nos va a permitir interpretar estos procedimientos, hacer que podamos comprender cada uno de estos procedimientos en su aplicación, ¿no? Justamente para lograr la comprensión de la organización y su contexto, porque toma en cuenta justamente estos componentes a la hora de la aplicación, ¿no? El liderazgo, el compromiso, la planificación de los cambios, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Este procedimiento que nos va a permitir justamente la interpretación de este sistema de gestión de calidad nos va a permitir justamente la instrumentalización para su aplicación, ¿no? Lo que habíamos mencionado desde un inicio justamente es buscar la satisfacción del cliente que va a lograrse mediante un procedimiento de mejora contigo. Acá vemos estos requisitos que habíamos mencionado de ISO 9001. En la actualidad ya manejamos 10 requisitos, cual refiere a lo que es el objeto y campo de aplicación, es el contexto, la referencia normativa, cómo se está llegando a originar, cuáles han sido las normativas de origen y de aplicación, los términos y definiciones de cada uno de los procesos, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte o ayuda que se refiere a los recursos, la parte operativa, la evaluación de desempeño y finalmente la mejora, ¿no? Bueno, cuando nosotros buscamos los procedimientos de aplicación de ISO 9001, en primer lugar tenemos que interpretar estos requisitos. Nosotros como institución hemos decidido aplicar estas normativas de ISO 9001. Lo primero que tenemos que hacer es conocer, interpretar cada uno de estos requisitos, en qué consiste cada uno de ellos para que las mismas puedan ser implementadas dentro de nuestra institución, ¿no? Una vez que nosotros conozcamos y podamos interpretar cada uno de estos requisitos, vamos a poder implementar justamente ese sistema de gestión de calidad para cumplimiento de la norma, ¿no? Posterior a ello, lo que nosotros tenemos que buscar es justamente mantener dentro de la institución este sistema de gestión de calidad, ¿no? Si este sistema de gestión de calidad se mantiene, entonces menciona que este sistema de gestión de calidad tiene toda la conformidad de la norma, cumple, entonces se tiene que aplicar, ¿no? Se mantiene porque el sistema funciona, porque tiene cierta conformidad dentro de la institución, por eso se tiene que mantener el sistema, porque tiene gran significancia en su función, ¿no? Entonces nosotros aplicamos estos procedimientos dentro de lo que es el procedimiento de aplicación del sistema de gestión de calidad y son la aplicación de la normativa. Ya hemos dicho, primero tenemos que interpretar, ver los requisitos, la consistencia de la misma, en qué consiste la normativa. Una vez que nosotros conozcamos, interpretemos, vamos a poder aplicar, ya le habíamos mencionado, ¿no? Su aplicación, generalmente, cuando vemos los requisitos de ISO 9001, son muy generales en el sistema de gestión de calidad que nos señala ISO 9001, son muy generales, porque no es una receta exacta de cumplimiento estricto. La institución puede asumir de alguna manera en función a las características que tiene la institución, ¿no? Una vez entonces que lleguemos a interpretar estos requisitos, vamos a poder aplicar, ¿no? Incluso vamos a poder, como institución, decidir en qué ámbitos o en qué requisitos vamos a poder aplicar, porque hay instituciones que deciden solamente en algunos ámbitos aplicar, ¿no? En cambio, otros deciden aplicar en los 10 requisitos que vemos, o otros, como ya les había mencionado, solamente realizar ciertos procedimientos en algunos requisitos, ¿no? Ya habíamos mencionado, si es que nosotros vemos que el sistema funciona, tiene cierta conformidad, se mantiene el sistema, ¿no? Por otro lado, dentro de lo que es la aplicación de esta normativa en una institución, está la auditoría al sistema, es una auditoría interna que se llega a realizar dentro de la institución, es una auditoría al sistema, viendo el sistema de gestión de calidad, si está funcionando, si todos los puntos dentro de lo que es este sistema está funcionando, o tal vez en alguno de los casos hay que hacer alguna mejor, algún requisito, finalmente, una vez cumpliendo todos estos procedimientos, llega la certificación, ¿no? La certificación del sistema de gestión de calidad, lo que mencionamos, el objetivo final del sistema de gestión de calidad que las instituciones buscan, justamente la certificación del sistema de gestión de calidad. En este caso, habíamos mencionado que en Bolivia, quien certifica, quien da esta certificación es inocente, ¿no? Este procedimiento que había mencionado, desde la interpretación de los requisitos, la implementación del sistema de gestión, el mantener el sistema de gestión de calidad, la parte de auditar el sistema de gestión de calidad, finalmente la certificación de calidad. Son procedimientos que en algunos casos pueden ser largos, ¿no? En algunos casos llegan a tomar años este procedimiento de aplicación. Sin embargo, los beneficios son muy altos, ¿no? Existe mayor participación y compromiso y colaboración de todos los que van a ser involucrados, porque habíamos mencionado que dentro de los principios de aplicación está justamente ello. Existe mayor participación, compromiso, colaboración, porque esto no es de forma obligatoria. No se puede obligar. Si existe compromiso, existe participación de todos los que son miembros de la institución, se va a poder realizar. Si no existe este compromiso, no existe la participación, la colaboración, en muchos de los casos, la ejecución no va a ser tan óptima. Dentro de lo que son las instituciones educativas, en algunos casos va a haber personas que no van a querer someterse a estos procedimientos de sistemas de gestión, ¿no? Yo había visto ya en universidades que muchos de los casos no quieren aplicar porque saben que van a ser situaciones que van a conllevar a la parte económica, a la parte de tiempo. Imagínense, habíamos mencionado que dentro de los principios de aplicación está el consenso y la participación de todos. En muchos de los casos, algunos docentes no desean participar de estos procesos porque saben que va a llegar a tener costas, por ejemplo, en tiempo. Algunos no ceden sus tiempos. Solamente algunos trabajan dando su sesión o sus clases y con eso termino su trabajo. Sin embargo, cuando hacemos estos procedimientos, vamos a tener que incluso dar tiempos adicionales al margen de lo que es la docencia porque tenemos que reunirnos en algunos casos en horarios fuera de nuestras clases para analizar, ver estos procedimientos, conocer procedimientos que nos va a tomar también en tiempo de capacitación. Hay que empezar a conocer en qué consiste este procedimiento del sistema de gestión, cuánto tiempo nos va a tomar realizar este procedimiento en nuestra institución. O sea, son procedimientos que necesariamente tienen que tener una participación voluntaria comprometida. Como mencioné en un inicio, el tener la certificación ISO no significa que tú vas a tener un aumento salarial o se les va a dar alguna situación adicional. Sin embargo, el beneficio importante es que vamos a mejorar nuestros procedimientos, tanto en lo que es enseñanza, aprendizaje, mejorar la calidad educativa de nuestra institución, mejorar justamente la imagen institucional, tener mayor credibilidad como institución. Muchas instituciones universitarias en Bolivia Muchas instituciones a nivel Bolivia tienen ya esta certificación de ISO 9001, por ejemplo, dentro de las universidades que recientemente sabía de su actualización de ISO 9001 que ha pasado por todo este procedimiento, ha sido la Universidad Domingo Sabio que tiene estos procedimientos de certificación de IPNORCA, entonces tienes ciertas expectativas. Cuando nosotros aplicamos estos procedimientos de sistemas de gestión, entonces existe mejor imagen institucional, mayor credibilidad. También genera en la institución una cultura de mejora continua porque va permitiendo justamente generar ese procedimiento, otorga evidencias importantes porque todo este procedimiento que nosotros vamos a ver van a tener sustentadas, van a ser sustentadas, van a tener un sustento de información, información documentada, lo cual nos va a permitir justamente tomar decisiones dentro de la institución para hacer las mejoras en cada uno de los ámbitos que nosotros vamos a aplicar. Ya habíamos visto nosotros la semana anterior el sistema de gestión, los cuales son los diferentes componentes, habíamos visto el contexto, saber cómo está, hacer un diagnóstico, cómo estamos internamente, externamente vamos a hacer también el conocimiento de los riesgos para más adelante encarar a los mismos, los procesos de inicio, los procesos finales, las mejoras continuas, los recursos, habíamos visto ya un poco en lo que son los recursos económicos, los recursos humanos, la parte del liderazgo, los cuales son componentes esenciales del sistema de gestión de calidad. También habíamos señalado que este procedimiento del sistema de gestión de calidad es aplicada en un procedimiento metodológico, un ciclo lógico, el cual es planear, hacer, verificar y actuar. Una vez que nosotros conozcamos todos estos procedimientos, tenemos que hacer diferentes acciones. Una de las acciones va a ser justamente planificar cómo podemos hacer este procedimiento para una mejora en las diferentes acciones o componer del sistema de gestión. Una vez que hagamos este procedimiento de planificación, tenemos que ejecutar. Si este proyecto para mejora lo hemos realizado, el segundo componente es ejecutar. Una vez que ejecutemos, tenemos que verificar este procedimiento y luego actuar. Si es que en algún caso esta planificación no ha llegado a cumplir con lo que habíamos señalado, entonces hay que hacer nuevas acciones para una planificación futura. Y es un ciclo que nosotros necesitamos aplicar con lo que es la implementación de ISO 9001. Un ciclo lógico que refiere justamente a lo que es planificar, evaluar, supervisar y tomar decisiones futuras. Tal vez tenemos acá alguna consulta. Adelante. Adelante. Doctora, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Cómo está? Simplemente quería hacer una consulta, quizás refiriéndome a lo que es el ISO 9001. Si algunas unidades educativas o de educación cuenta ya con esta certificación, ¿no? Aparte de lo que sean las universidades o empresas que ya tienen. Dentro de lo que es el sistema universitario, les había mencionado, hay muchas universidades que cuentan con ello, tanto en lo que son universidades públicas y privadas, ¿ya? Tanto en lo que es también la parte de pregrado y posgrado. Hay carreras que tienen la certificación de ISO 9001. Dentro de lo que son educación regular, no lo conozco, pero sin embargo, existen referencias que unidades privadas cuentan con este certificado, los cuales han sido sometidas con este procedimiento de implementación de ISO 9001. Y la certificación final queda inorca, ¿no? Existen dentro de lo que es la Universidad Mayor de San Andrés. Existen, por ejemplo, la carrera de auditoría que cuenta con ello. Dentro de lo que es posgrado también. Dentro de lo que es la Universidad Pública del Alto, una vez lograda la acreditación de algunas carreras, se está buscando también hacer una acreditación internacional, ¿no? Que cuenten con los procedimientos de implementación y evaluación. Y uno de los procedimientos que requieren justamente en un cumplimiento de requisitos es justamente la ISO 9001, ¿no? Hay muchas instituciones que están efectivizando entonces la implementación de estos procedimientos de estandarización. Gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguien más tal vez desea consultar? Muy bien. Miren, esto ya va más que todo en la parte procedimental de la aplicación de lo que es ISO 9001. Vamos a ver cuatro componentes que son propios justamente para lo que es sistema de gestión de calidad. El primero hace referencia a los requisitos, ¿no? Dentro de lo que es el cumplimiento de gestión de calidad. ¿Quiénes dan los requisitos? ¿Quiénes son los que otorgan los requisitos para ver si estamos en cumplimiento de lo que es gestión educativa, gestión de calidad? ¿Quién creen que son los que dan los requisitos? ¿Quiénes son los requisitos o requerimientos o expectativas que se busca de una institución o de una empresa? Son nuestros clientes. En este caso habíamos visto en un inicio los estudiantes. Cuando hablamos de la parte educativa, habíamos mencionado que las personas quienes van a recibir nuestro beneficio, la satisfacción justamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje se va a centralizar en los estudiantes. Entonces, los requisitos van a surgir de nuestros clientes, ¿no? Si hacemos un ejemplo, a ver, imaginemos en un producto. Si nosotros pedimos una pizza, vamos a tener ciertas características, ¿no? Que vamos a solicitar como requisito. Va a ser, pues, el sabor. Si estamos hablando de pizza, tal vez vamos a ver la rapidez, ¿no? En los tiempos, porque son requisitos que tienen que cumplir. Una pizza se hace conocer o se caracteriza de tener cierta rapidez, ¿no? Un sabor. En el ámbito educativo, también se tiene que ver estos procedimientos de cumplimiento de requisitos, ¿ya? En el ámbito educativo, ¿quiénes nos van a dar los requisitos de cumplimiento justamente en gestión de calidad? Van a ser nuestros estudiantes. Los estudiantes tienen cierta expectativa, ¿no? Cierta motivación de ser parte de la institución. Entonces, se tiene que buscar, se tiene que solicitar estos requisitos de los estudiantes, ¿no? Al margen de tener un contrato dentro de la institución para que sea parte de una institución o un estudiante, hay ciertos procedimientos que efectivicen que sea parte de la institución. Al margen de esta parte normativa, nosotros tenemos que ofrecer no, justamente el cumplimiento de estas expectativas al margen del contrato, ¿no? Eso se llama calidad. Buscar cumplir las expectativas de los estudiantes, ¿no? Existen este tipo de requisitos que van a encontrarse de forma escrita, no lo vamos a encontrar nosotros, en términos de referencia de la institución, tal vez va a haber algunos contratos, actas, comunicaciones, reuniones, algún procedimiento de entrega, por ejemplo, en una institución educativa, algunas ordenanzas que emite la parte administrativa, algunos comunicados que son propios de los requisitos que tienen que ser efectivizados para nuestros clientes, ¿no? Cuando hablamos de la parte legal, ¿no? La parte normativa, hablamos de reglamentos legales, acá cada institución tiene que cumplir con procedimientos legales y reglamentarios, ¿no? En este caso pueden ser una licencia de funcionamiento, ya habíamos visto la vez pasada esto, el cumplimiento de lo que menciona la ley. Cuando hablamos nosotros de calidad, tiene que estar en cumplimiento a lo que menciona la ley, ¿no? Alguna normativa para su funcionamiento, algún reglamento, algún decreto, alguna resolución, alguna ordenanza, alguna normativa que refiera justamente el funcionamiento de una institución. Dentro de lo que es la parte universitaria, dentro de lo que es la formación universitaria, existen, pues, características para su funcionamiento, ¿no? Dentro de lo que es las características de una universidad pública, tiene procedimientos normativos. Cuando se considera una universidad pública y autónoma, cuando se enmarca en la normativa, ¿no? En este caso, la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado nos menciona cuándo es una universidad pública y autónoma, ¿no? Y eso va a centrar justamente en la parte legal, cuando hablamos de estos procedimientos de calidad, ¿no? En la parte normativa que hace referencia a la Constitución Política del Estado. Y justamente la Constitución Política del Estado menciona en su artículo 92 que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía, ¿no? Y la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo, la elaboración de su apropiación y aprobación de estatutos, planes de estudio, el presupuesto anual, la aceptación legal, lo que son la parte documental, ¿no? La parte de donaciones, así como la celebración de contratos para sostener y perfeccionar su institución o facultad. Todas las universidades públicas podrán ser y garantizar justamente la otorgación de títulos cuando estén marcados en la parte legal, ¿no? Las universidades tienen que cumplir con lo que menciona el artículo 92 de la Constitución Política del Estado y todas las instituciones, ¿no? Todas las instituciones que tengan estos procedimientos de implementación, uno, tiene que cumplir con los requisitos de los clientes, ¿no? Lograr cumplir las expectativas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Mediante procedimientos, al margen de los contratos, al margen de lo que son los procedimientos de tiempo comunicados, ¿no? La parte legal que tiene que estar enmarcado en lo que menciona la norma, la calidad tiene que estar justamente del lado de lo que es la parte legal, ¿no? Entonces, ahí están los procedimientos de licencia de funcionamiento que están enmarcados en una ley, en un reglamento, en un decreto supremo que cada institución tiene. Por otro lado, cuando hablamos ya dentro de lo que es la implementación de este procedimiento de gestión de calidad, existen también procedimientos internos. Aquí hacen referencia estos procedimientos internos. Los procedimientos internos hacen referencia justamente a las políticas, ¿no? Que constituye la organización. Cuando la institución decide que va a aplicar o va a implementar este procedimiento de ISO 9001, tiene que dar una serie de procedimientos, tiene que documentar ya en un manual cuál va a ser el procedimiento de cumplimiento de requisitos que justamente llega a exigir los requisitos de ISO 9001. Estos requisitos tienen que estar enmarcados en políticas, objetivos de la institución, códigos de ética, incluso en matriz de riesgos, cuáles van a ser los procedimientos. Va a haber algunas instrucciones porque estos sistemas internos van a ser construidos propiamente por la institución. va a haber formatos de presentación, registros, la parte de cómo va a ser la función de cada uno de los que van a ser parte de la implementación, la responsabilidad de cada uno de ellos. Son manuales que van a permitir justamente la implementación de estos requisitos de ISO 9001. Ya les había mencionado que estos requisitos de ISO 9001 son aplicados de forma voluntaria, se puede aplicar si es que la institución decide, ya sea una institución grande, ya sea una institución pequeña, ya sea una institución privada, ya sea una institución pública, se puede aplicar en diferentes ámbitos y para diferentes espacios, ya sean de educación regularia, de educación de formación primaria, secundaria, universitaria. Ya habíamos mencionado que estos requisitos de ISO 9001 es satisfacer lo que es las expectativas, la satisfacción de las expectativas del cliente, es la más usada en el mundo y estos procedimientos que van a ser ejecutadas tienen justamente confianza en muchas instituciones a nivel mundial. Es una institución independiente dentro de los procedimientos estatales, en este caso ya les había mencionado dentro del sistema del Estado Boliviano, se los va a llegar a otorgar la certificación mediante lo que es IMNAC. tal vez tenemos acá alguna consulta. resultado. Entonces, lo que estamos viendo ahora, cuáles son los procedimientos y beneficios con la aplicación de este sistema de gestión de calidad, ya vamos a ir viendo también ustedes, Yo quisiera que en estos días puedan ver cómo se puede dar este procedimiento de aplicación de este sistema de gestión de calidad en alguna institución de educación y estar viendo estos procedimientos. Y justamente ver una aplicación futura, que se pueda tener esta experiencia, porque es importante. Ya hemos mencionado que justamente este procedimiento de certificación nos va, es como, a ver, hagamos una analogía. Ahora, para tener un título universitario y la certificación. Un título universitario, ¿qué nos demuestra? Un título universitario, ¿qué nos demuestra? A ver, cuando un profesional recibe un título universitario, ¿qué nos demuestra? ¿Formación? Ya uno demuestra que ha recibido formación, que tiene los conocimientos dentro de una disciplina, dentro de una formación. La certificación de estos procedimientos de sistema de gestión de calidad también nos demuestra, ¿no? Que nos demuestra que tenemos conocimientos, que tenemos habilidades, que tenemos procesos que brinda justamente un servicio de calidad en el ámbito educativo, ¿no? Un título nos permite justamente diferenciar competencias, competencias profesionales para encontrar un trabajo. Cuando nosotros tenemos un título, especifica cuáles son las competencias que nosotros hemos recibido, ¿no? Y estas competencias justamente, que justamente el título nos certifica, nos va a permitir, pues, tener y encontrar un trabajo, ¿no? Un trabajo específico, porque el título nos refiere eso, ¿no? Nos muestra y nos permite conocer justamente las competencias profesionales que tiene una persona para encontrar un trabajo. La certificación de ISO 9001 también nos permite justamente ver las diferencias competitivas en el servicio que vamos a entregar, ¿no? Para lograr que nuestros clientes, en este caso, las personas que van a ser beneficiadas con este proceso educativo, pueda tener el cumplimiento de expectativas, expectativas en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, permite eso. Un título nos va a permitir mejoras en las relaciones personales, en las relaciones profesionales, en las relaciones laborales. Cuando nosotros hacemos ese procedimiento de implementación de la ISO 9001, también va a mejorar justamente las relaciones empresariales, las relaciones comerciales, las relaciones del ámbito laboral, ¿no? Los procesos de servicio, imaginen que en un producto, en la elaboración de un producto, si sale algo mal, el producto no sale como hemos señalado, va a generar un conflicto dentro de lo que es la organización, la empresa, la institución, ¿no? Cuando no cumple con las expectativas exigidas de la comunidad, porque habíamos mencionado ello. Cuando una institución tiene una calidad alta en el ámbito educativo, tiene una alta calidad educativa, tiene pues una aceptación, tiene una imagen, una imagen alta dentro del contexto social. Sin embargo, cuando la situación es contraria, no cumple con lo que había señalado en un inicio como un objetivo de la institución, no se logra cumplir las expectativas, no se da la certeza de que se está llegando a generar procedimientos de optimización, pues genera ciertas situaciones de desconfianza ante la sociedad, no la imagen de la misma manera. Entonces, acá con lo que es la certificación y los procedimientos de implementación de eso, se busca eso, optimizar eso, incluso dentro de las relaciones laborales, porque cuando tenemos una buena referencia, el personal que compone, la comunidad que compone parte de la institución va a tener ciertos procedimientos positivos, ¿no? También, también, obtener un título requiere mucho, muchas exigencias, ¿no? Bueno, obtener un título a nosotros nos ha llegado a exigir tiempo, nos ha llegado a costar presupuestos económicos, obtener un título llega a exigir tiempo, la parte económica, la parte de esfuerzo. Entonces, implementar un procedimiento de sistema de gestión, en este caso ISO 9001, también requiere tiempo, requiere tiempo en algunos casos, costos y mucho esfuerzo. Entonces, como podríamos decir, como podríamos decir, como podríamos decir, un título no es fácil, es obtención, ¿no? Cada uno de ustedes sabe que no es sencillo la obtención de un título. En algunos casos llega a generar sacrificios, ¿no? Porque tiene que ver la parte de tiempo, la parte económica, tiene que ver el esfuerzo de cargo. La aplicación de un sistema de gestión de calidad en una institución también requiere tiempo. Ya les había mencionado, algunas instituciones, por este factor de tiempo, no desean aplicar estos sistemas de estandarización, ¿no? En algunos casos requiere costos, efectivamente sí, porque para aplicar estos procedimientos de gestión de calidad, vamos a tener que actualizar, capacitar, reunir. En algunos casos esto va a requerir cierto refrigerio. En realidad, hemos visto que tendríamos que ver no solamente ciertos procedimientos, son un sistema, ¿no? Un sistema que tendríamos que tomar muchos componentes, tomar en cuenta muchas situaciones, ya, que van a requerir esfuerzos, esfuerzos institucionales, compromisos de todos los que van a ser parte de la implementación de este sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, son estos procedimientos y estas características que justamente exigen este sistema de gestión de calidad. ¿Desea participar, Yonda? ¿Yo que con da? No, no, licenciado, se grito sin, involuntariamente. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ver todos estos procedimientos en la siguiente sesión. Ya vamos a ver cada uno de estos componentes, de estos requisitos de ISO 9001, en qué consiste cada uno de ellos, ¿cómo podemos instrumentalizar en una institución? Vamos a ver algunos ejemplos, porque como les había mencionado, estos requisitos que nos otorga este procedimiento de estandarización, son aplicados de acuerdo a la decisión institucional. Algunas instituciones pueden aplicar totalmente en cada uno de los requisitos. Algunas otras instituciones, solamente en algunos ámbitos, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver la siguiente sesión con cada uno de los componentes. Y vamos a ver la forma de instrumentalizar este procedimiento de aplicación en instituciones educativas. Quizás desean participar, mencionar alguna situación. Adelante. Doctora, buenas noches. De nuevo, doctora. Adelante, Antonio. Muy buenas noches. Tal vez como, como se diría, curiosidad, doctora, alguna universidad privada que tenga el requerimiento de ISO 9001, ¿hay? ¿existe? Sí, efectivamente, sí. Tanto universidades públicas como privadas del sistema boliviano son parte ya de esta certificación. Ya les había mencionado la Universidad Domingo Sabio. Hay algunas universidades que están en proceso, porque recuerden que esto solamente nos da la certificación que tiene un tiempo penitorio de tres años. Luego tienes que hacer ciertos procedimientos de actualización. Si está este procedimiento aplicándose, que se está aplicando continuamente, es que está funcionando este procedimiento de aplicación y te dan un tiempo más, ¿no? Si es que este procedimiento no ha tenido alguna auditoría, porque es necesario para conocer si efectivamente está funcionando, tal vez hay que mejorar algo, es más, le pueden quitar la certificación. Es una, como hemos dicho, es una búsqueda de la mejora constante, es la mejora continua. Y muchas instituciones, tanto como son la parte pública, como la privada, están buscando esta situación. Ya les había mencionado que las universidades, tanto públicas, acá la Universidad Mayor de San Andrés, también tengo entendido que las universidades acreditadas en la Universidad Pública del Alto, están con estos procedimientos de certificación de estandarización internacional. ¿Sí contamos? Gracias, doctor. Muy bien. Tal vez existe alguna consulta más. Si no existiese ninguna consulta, estaríamos quedando acá y nos vemos el día jueves. Adelante. Una consulta, este, las universidades para acreditarse a lo que es el MERCOSUR, ¿tienen que estar con certificación ISO? Ya, existen procedimientos que no siempre necesariamente tendrían que estar con ISO. Por ejemplo, MERCOSUR. Dentro de lo que es el sistema universitario, nosotros tenemos reglamentos que son propios de la CUV. Ya, eso vamos a ver un poco en la siguiente sesión. En el cual menciona, ¿en qué consiste este reglamento? ¿Qué menciona? Estos reglamentos mencionan que las universidades, ¿no? Tienen la obligación de hacer procedimientos de evaluación, ¿ya? Y estos procedimientos de evaluación tienen procedimientos, fases, ¿no? Procedimientos de auto-evaluación, los cuales van a tener procedimientos, son 12 procedimientos que tienen que pasar, ¿no? En primer lugar está la auto-evaluación. En la auto-evaluación conocen todo lo que está pasando en su contexto, en diferentes ámbitos, la parte del personal, los objetivos, la misión y visión como universidad o como carrera. Si hacemos la acreditación para una carrera, cómo está con nuestra misión, visión, si nuestra misión y visión tiene relación en cumplimiento a los objetivos, si los planes están acorde a la actualización, si los procedimientos metodológicos, la parte de la evaluación, están en miras del cumplimiento de nuestros objetivos. Son una serie de procedimientos exigidos dentro de la auto-evaluación. Y estos procedimientos y resultados de la auto-evaluación son solicitados en la acreditación. La acreditación son procedimientos de cualificación que permiten justamente la acreditación a nivel nacional. Muchas universidades tienen estos procedimientos de auto-evaluación y acreditación, ¿no? Y no solamente buscan estos procedimientos de acreditación, buscan procesos de acreditación no solamente a nivel nacional, buscan procesos de acreditación a nivel internacional. Y justamente ahí está la MECOSUR, ¿no? Pero va a estos procedimientos de cumplimiento de auto-evaluación, de acreditación a nivel nacional, para más adelante tener procedimientos de acreditación a nivel internacional. Gracias, 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 doctora. Muy bien. Doctora. Adelante, Iván. Solamente una consulta, una duda, tal vez. Siendo la ISO una organización internacional de estandarización, cuando se solicita, no sé, de parte de una institución, alguna empresa, para obtener esta certificación, el personal que va a venir por parte de la ISO, ¿son extranjeros o, bueno, no sé, siendo internacional? Esa es mi duda, doctora. Iván, Iván, como habíamos mencionado, dentro de lo que es la composición de ISO 9001, habíamos mencionado que son varios países que son parte de ISO 9001, ¿no? En el cual Bolivia es parte, ¿no? Es miembro pleno de lo que es este sistema de estandarización. Cada uno de estos países que son parte de este sistema de estandarización, están a través de un comité, a través de instituciones que representan a ese país. En este caso, Bolivia está representado a través de IPNORCA. IPNORCA es como una institución, ¿no?, tercera, porque la primera es la que se va a implementar, la segunda son los requisitos de ISO 9001, y la institución tercera es la que va a certificar. En este caso, es IPNORCA. Gracias, doctora, por la aclaración. Y les había pasado también, justamente, ¿no?, la página de IPNORCA para que puedan ustedes ir empezando a adquirir información, empezar a conocer más este procedimiento de acreditación y autoevaluación de un sistema de gestión de calidad. Les había mencionado que esta institución de IPNORCA nos da diferentes servicios y en uno de esos servicios justamente está la certificación de gestión de calidad. Si no existiese alguna otra duda, nos vemos el día jueves. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches, doctora, gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.